¿Por qué José Carlos Gutiérrez y un grupo de diputados se vendieron al MAS? Después de pretender imponer un jefe de bancada sin haber realizado elecciones democráticas internas en nuestro partido, se alió con un bloque del MAS para asegurarse cargos en la Cámara de Diputados a cambio de la cabeza de Luis Fernando Camacho. Y al parecer ha comenzado a cumplir ese mandado porque ha comenzado su campaña de acusaciones falsas contra el gobernador de Santa Cruz y líder de la alianza, creemos. En realidad, hace algún tiempo advertimos de acciones irregulares de José Carlos Gutiérrez, cuando el año pasado, en una alianza con usecistas y masistas, impidió que asuma como presidente de la brigada parlamentaria el doctor Henry Montero. Ya veníamos advirtiendo en la conducta de este diputado y de otros que le siguen una conducta de entreguismo con el movimiento al socialismo, priorizando sus intereses personales. En realidad, es José Carlos Gutiérrez y ese pequeño grupo de parlamentarios quienes se han desmarcado de creemos. Fue él, Gritoncito Gutiérrez, quien cometió una irregularidad en la elección del jefe de bancada y pretende regularizar esa arbitrariedad, acusando a Camacho de un vínculo absurdo con Evo Morales. Precisamente él, Gritoncito Gutiérrez, repite la línea de Rolando Cuellar, la línea de su nuevo patrón al que se vendió. Nuestra alianza política, creemos, tiene muy firme cuál es nuestro posicionamiento político e ideológico. Nosotros no pactamos con el MAS. Nosotros no negociamos con el MAS. Ellos, el MAS, son un régimen autoritario que no respeta la democracia. Son un régimen autoritario que no quiere la pacífica convivencia de los bolivianos y que le hace daño a todo nuestro país. Por eso queremos transmitir a la ciudadanía boliviana y cruceña en particular que seguiremos firmes para luchar contra el MAS en defensa de los intereses de Santa Cruz y a pesar de aquellos que anteponen sus intereses personales a la lucha del pueblo.